Quisiera yo saber quién hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga Por eso es que yo pido al que haga el vino Que mande una botella de vino envenenada Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo, no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso aquí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso es que yo pido a mi compadre Que mande una botella de vino envenenado Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso aquí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.